Sabes que es completamente imposible que me pegas un susto, ¿no? No, porque ya me lo espero, o sea... Venga, grita, 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 saluda No es el susto que me pegaste la otra vez que le dije en ti, que me ha faltado un corazón Pero hoy ya lo sé ¡Ey! ¿Qué pasa, mamacas? ¿Cómo estás? Mira, te has asustado un poquito, chido Bueno, estamos aquí con Paula ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Sí? ¿Eres feliz? Soy muy feliz Fantástico ¿Y tú? Yo sí, yo lo sé Genial Bueno, que vamos a hacer el reto de los 6 segundos este, vamos... ¡No! ¡Explica! ¿Pero qué explica el qué? ¡Qué susto! ¿Te explica por qué has querido grabar este vídeo conmigo? ¡Explícalo! Ah, Paula me dijo hace mucho tiempo que se pone muy, muy... Nerviosa bajo presión Nerviosa bajo presión Que las cosas no le salen bien cuando está presionada, ¿no? No, no, no bien, o sea que no me salen Por eso he dicho... ¡Ah, pues no, 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 en 6 segundos! O sea que probablemente pierda Entonces os pedí por Twitter que me pusierais retos que pudiéramos hacer Aunque eso es como justo, porque tú ya sabes todo ¿Un yogur? ¿Eh? ¿Un yogur? ¿Qué es eso? ¿Un yogur? No te burles de mi letra, eh, por favor Vale, entonces, ¿quién empieza? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ah! Piedra, papel o tijera ¡Ah! Vale, comerte un yogur en 6 segundos Porque esa no va a quedar de ti Vale, espérate, yo no me gusta el suquillo este que es ¿El qué? ¿El suquillo, coño? ¿El liquinillo? Va Espera, espera Una, dos y tres Eh, no, ya está Reto, no conseguido Pues 1-0, ¿no? Yo, 0-0, bueno, ya, vale Vale, a ver, voy a elegirte yo un rato Vale, pues ya está Ya, tú me has hecho comerme un yogur Yo te voy a hacer comerte un polvorón Y decir pamplona en 6 segundos Yo tengo que comer un polvorón y decir luego pamplona Exacto En 6 segundos En 6 segundos Pues estás a cagar Cagar, dame el polvorón Voy a buscar el polvorón ¿Qué? ¿Qué? Veo a una perdedora No Bueno, aquí tienes tu polvorón ¡Arruelio! ¡Ay, Antonio! Sí, venga, va Como me atragante Si te atragantas, pues nada Se acaba el vídeo Venga, 1, 2 y 3 7 segundos Va, tío ¡Lánzame el reto! Me tienes que decir 5 países en 5 segundos ¿En 6? Me estás quitando segundos Que es una penalización Porque la prueba que fallas un segundo menos Para la siguiente No se les va a hablar, por favor Con la letra C Ah, inicia No, pero no le des ya No, pero no le des ya Detener, iniciar Ah, 1, 2, 3 Eeeh, ¿qué hay? Combo Eeeh, Zimbabwe Y... 7 segundos ¡Oh, Dios mío! Con la letra C, no hay países Con la letra C Países del mundo que empiezan por C Tú, ahí Hay un juego Colombia Chile Es verdad, Chile Corea Hostia El 2 Joder, en 8 Vale, ¿cómo has ido ahí a pillar? No he ido a pillar Es todas las que tienes Podrías haber elegido una facilita Pues elige tú la facilita Jajaja La mujer lo hace con... Con repite Pues elige tú la facilita Jajaja Tienes que En 6 segundos Imitar a 3 youtubers Y yo adivinarlos Are you ready? No Ah, sí Te fastidias 1, 2 y 3 Ay, me he tirado con el señor Eh, Rubius ¡Hola, chicos! ¿Tú? ¡Aaah! 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 ¿Qué coño es eso? Haberme dicho a mí, por ejemplo Ay, es verdad ¡Ay! Eso no ocurría a nadie No sé, pero a Elvisa Hola, amigos Ay, es verdad O... Yelomelo Bon dia, amores Bueno, da igual, me he perdido Te vas a cagar Es que somos noces para ganar No Pero si No hemos adivinado ninguno Somos los peores En hacer retos En 6 segundos Vale Antonio Decir 5 partes del cuerpo Por encima de la cadera Eh, hombro Cabeza Ojos Nariz Abdominales Pechos Espalda Cintura Sí, ¿no? 5 partes del cuerpo Lo has conseguido ¡Toma! Lo siento Venga, va Ponerte una cuchara en la nariz Y que se aguante 6 segundos En 6 segundos No, no, no Espérate porque Tengo que ver Si se puede Pero tú no estás Puedes debajo Venga, va Le doy ya, eh Que este entrenamiento Así gratuito No vale ¿Qué es esto? La brújula No, ¿qué es esto? Venga, le doy, eh Una, dos y tres Ponte recta Lo has conseguido En 4 segundos Uno, uno Eh, dices tú Reto Sí Reto Verdad Tienes que deletrear En 6 segundos La palabra Paroliresar A ver, pero vamos a ver Pero, pero qué tipo de palabra Si no la sabes ni decir Por favor Paroliresar Es que no la sabes decir Paroniserante Una, dos y tres P-A-R-O-L-I-S-E-R-A-N-T-E Sí, sí, lo has conseguido Tú soy el dios del deletreo Dos, uno ¡Ay, Antonio! O sea, que puedo empatar ¿Con este? Sí, sí, sí Con este podría empatar Pero que damos 2-1 Y entonces castigo para los dos Bueno, el reto es llamar a alguien Y conseguir que ese alguien Te diga te quiero En menos de 6 segundos Y la prueba empieza O sea, los 6 segundos comienza En cuanto coja el teléfono de otra persona Me voy a llamar Voy a meter el tiro ¡Certa! ¡Corre! ¿Qué es lo que haces más pareja Cuando estás enamorado? ¿Qué? ¿Qué es lo que haces más pareja Cuando estás enamorado? No, fuck the police Nada, he perdido ¿Por qué te dije que yo hago? No, porque era un reto En 6 segundos Pero lo he perdido Joder, tía, no es pañera ¿Cómo? O sea, como Paula no va No, no, ya he perdido Bueno, pues chicos Al parecer, pues Ha perdido Paula Es lo que todo el mundo temía No, es que te encanta Es que eres mazo Pero no ¿Sabías de sobre Que yo bajo presión no funciono? ¿Yo? Y has decidido ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, vale, vale Y has decidido Hacer este reto conmigo Solo para verme perder Y tenemos que ahora Escoger el castigo Que espero que no sea muy duro No lo sé Esto lo han elegido ellos Bueno, venga Vamos a por el reto ya A por el castigo Eso Eh, sí Te quiero después No Bueno, chicos Pues ya estamos En medio de la castellana Os tengo que decir Que el castigo Que hemos elegido Bailar en medio De una zona transitada Qué vergüenza, tío No, no Ni vergüenza ni le eches Así que nada Vamos a buscar sitios Pero ¿Cómo se hace el baile eso? Es el baile de así Es así, es muy fácil Ya lo puedes hacer tú Ya que estás Lo tienes que hacer tú Pruébalo, pruébalo a hacer ¿Así? Más o menos Vale, ahora vamos a buscar sitios Pues va Esto es Esto es Esto es Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Como Paula ha sufrido ahí Pasando vergüenza Me pasó tanta vergüenza Mi vida Estaba sudando muchísimo Y por cierto No sabía obviamente Imitar el baile del tío Esto lo siento Ya, la verdad es que El baile lo has hecho Ya Pero bueno Bueno, pero he bailado De forma ridícula Eso sí Eso sí Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis ¡BOOM! ¡Likes! ¡Waah! Y nada Pues ya lo he pedido ahí Muy fuerte ¡BOOM! 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 ¡Dale al like! ¡A tope! A ver si llegamos a 100.000 likes Vale 25.000 ¡Un millón! ¡No! Yo lo digo 45.000 ¡Ooooy! Nada pues Dejad abajo en comentarios Cuál ha sido vuestra parte favorita del vídeo Y cuál ha sido el reto más ridículo que hemos hecho Y ya está ¿Vale? ¡Aaah! ¡Un beso no! ¡Okey! ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Yeeh!